La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que jóvenes pero también personas adultas registran al obsesionarse por la comida sana, excluyendo la carne, las grasas, los alimentos cultivados con pesticidas, patología que puede dañar al organismo y causar alguna discapacidad. Es lo que abordamos con nuestra especialista invitada en Voz Es, jueves 13 horas, el canal de Morelos. ¡Gracias!